Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Hoy les hablaré de Ana de Bretaña. Ana fue duquesa de Bretaña que trató de mantener su independencia con el Reino de Francia, aunque luego se casaría con dos reyes de ese lugar y que al poco tiempo de su muerte el ducado se anocionaría a Francia. Actualmente, Ana de Bretaña es una de las pocas mujeres muy queridas en esa parte de Francia. Este video es a pedido de Quetzal Roloff, Florence Fleur y D'Alessandro Vélez. Ana de Montfort y de Foix nació en Nantes, ducado de Bretaña, actual Francia, el 25 o 26 de enero de 1477. Ana era la única hija sobreviviente de Francisco II de Bretaña y de su segunda esposa, Margarita de Foix. Su madre fallece en 1486 y su padre, ya no teniendo hijos varones y la ley semisálica de Bretaña disponía que si no había sucesores varones, el ducado pasaba a la hija. Así que Francisco nombra sucesora a su hija Ana, pero sobre todo porque quería mantener la independencia de su ducado del Reino de Francia, que éste buscaba a toda costa anexionarla y, de hecho, estaban en la conocida guerra loca entre Bretaña y Francia. Mientras tanto, la educación de Ana se basa en aprender francés y un poco de latín, canto, baile y música. Para 1486, cuando su padre la nombra heredera, Ana se convierte en una niña muy codiciada para un matrimonio político. Hubo muchos candidatos, por ejemplo, ya antes de ser nombrada heredera, oficialmente fue comprometida con el entonces príncipe de Gales, Eduardo, futuro Eduardo V, pero éste desapareció repentinamente en la Torre de Londres. Luego estaba Enrique Tudor, el futuro Enrique VII de Inglaterra, Maximiliano de Austria, Guasburgo, que ya era viudo de María de Borgonia, que luego en la descripción les voy a dejar su video, y otros tantos más. En 1488, se terminó la guerra loca a favor de Francia, y según el acuerdo de paz, el matrimonio de Ana debía ser aprobado por el rey. Pocos meses después, moría su padre por un accidente en caballo, y en su lecho de muerte le hizo prometer a Ana de sólo 11 años que no dejaría que Francia se quedase con el ducado, lo que la marcaría de por vida, quedando como regente el mariscal de Rouen. Ahora, venía el problema con Francia, porque el rey Carlos VIII reclama la tutela de Ana, a lo cual el mariscal se opone. Así comienza la última guerra franco-bretona. Rápidamente, se la nombra a duquesa de Bretaña Ana en Reines y no en Nantes, ya que debió huir de ahí. Y ahora estaba el tema de buscar un aliado por medio de su matrimonio. Al final, se eligió a Maximiliano I de Habsburgo, que era enemigo de Francia y que obviamente sin pedir permiso al rey para el matrimonio. Ellos se casaron por poderes el 19 de diciembre de 1490. Pero este matrimonio no sería beneficioso para Ana porque Maximiliano tenía sus propias batallas, Hungría por el este y Granada por el oeste, por lo que nunca le enviaría ayuda a su esposa. La cuestión es que a mitad de 1491, el reino de Francia sitía a Reines y dos meses después Ana se rinde. En el acuerdo hecho, Ana y Carlos VIII se comprometen en matrimonio, aunque todavía ambos estaban casados legalmente, pero que no fueron consumados. Ana salió de Reines con su ejército y se habla mucho y, al parecer, obvio que fue esforzada a casarse con el rey francés. Pero las condiciones eran que si Carlos moría antes que Ana, el ducado de Bretaña pasaría de nuevo a ella. Y si no tenían hijos varones, Ana debía casarse con el próximo rey de Francia. El matrimonio fue en Legais el 6 de diciembre de 1491, aunque en forma discreta porque todavía era ilegal, porque sus anteriores matrimonios recién fueron anulados por el papa Inocencio VIII en febrero de 1492, gracias a una ayuda importante dada al papa. Ana y Carlos no se llevaban bien, dormían en cuartos separados, Carlos le prohibió usar el título de duquesa de Bretaña y también manejaba el ducado, y como reina de Francia, Ana prácticamente no pudo hacer nada. A pesar de eso, Ana quedó embarazada 6 veces, pero tuvo muchos abortos y otros que sus niños no llegaban a los 3 años de edad, falleciendo antes que Carlos. Carlos VIII fallece en 1498, como dije sin descendencia, y a los 3 días ejecuta el tratado para su sucesor Luis XII de Francia, que en ese momento seguía casado con Juana de Balboa, pero que supuestamente nunca consumaron el matrimonio. Ana aceptaba como marido Luis si él llegase a anular su matrimonio antes del fin de año. Mientras tanto, Ana aprovechó y fue a su ducado donde fue muy bien recibida. También acuñaría monedas a su nombre, y fue mecenas de muchos artistas, siendo la primera reina de Francia buscada por ellos. Ana tenía la esperanza de que Luis no pudiera anular el matrimonio con Juana, ya que hacía años que estaba casado y Juana era hermana del anterior rey de Francia. Pero se equivocaría porque Luis sí pudo anular su matrimonio. Aparte, hay que decir que Luis quedó deslumbrado por Ana y eso le ayudaría a mantener la autonomía de Bretaña. Ana ya no era una niña, y aprovechando el sentimiento de Luis hacia ella, logró que sea llamada duquesa de Bretaña y que muchas decisiones sobre el ducado fueran a su nombre. Además, se determinó que su segundo hijo o hija sería quien heredara el ducado, para así separarlo del reino de Francia. Ana y Luis se casaron en enero de 1499, volviendo a ser reina de Francia, de Nápoles y Jerusalén, y duquesa consorte de Milán. No se sabe si Ana tuvo algún sentimiento hacia Luis, pero sí que tuvo un poco de poder en las decisiones de Francia. Como mecenas en Bretaña, también lo fue en Francia, y con Luis tuvo nueve embarazos, pero como su primer matrimonio consumado, la mayoría terminarían en abortos espontáneos o que morían al poco tiempo. Las únicas que llegaron a la vida adulta fueron su hija Claudia y Renata. Ana, con la idea de mantener el ducado separado de Francia, en 1501, cuando Claudia tenía dos años, convenció a su esposo de comprometerla con el ese entonces Carlos de Austria de solo un año, quien más tarde sería Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero al pasar los años, no había heredido varón, así que Luis rompió el compromiso, ya que Claudia era la mayor, pero por la ley sálica no podía gobernar Francia, y por eso Luis la quería casar con su sucesor, Francisco de Angulema, el futuro Francisco I de Francia. Ana no quería saber nada con este matrimonio, y hasta su muerte se opuso. Incluso, trató de que su hija Renata, heredera del ducado en 1510, se casara con Carlos, pero todo fue en vano. En 1505 Ana volvió a Bretaña y recorrió lugares que nunca visitó, y como en 1498 fue recibida con mucho agrado por el pueblo. Ya para 1514 su salud se había deteriorado por sus embarazos y abortos. Ana falleció por cálculos renales el 9 de enero de 1514 a los 36 años, pero tuvo tiempo de hacer su testamento donde designaba a su hija Renata como duquesa de Bretaña, aunque su esposo lo ignoró y nombró a su hija Claudia, lo que haría que en 1536 se unificara en el ducado con el reino. Ana fue enterrada en la Basílica de Saint-Denis teniendo un funeral de 40 días que luego inspiraría los funerales futuros de la realeza francesa. Ana trataba de pasar tiempo con sus hijos, aunque muchas veces, sobre todo con Carlos VIII, no la dejaban. Ella había nacido con unas piernas más cortas, pero eso se arregló poniendo un taco más alto y listo. Luego de la muerte de Ana, los historiadores variaban en la descripción que le daban a la duquesa. Al principio era una reina perfecta que logró la paz entre Bretaña y Francia, luego depende el historiador que hablaba bien o mal de ella. Después caería en el olvido hasta mitad del siglo XIX, cuando en 1843 los britones buscaban una figura que lo simbolizaran y fue elegida Ana. Actualmente es una de las figuras históricas más importantes en Bretaña y que la llevarían a representarla en teatro, televisión, música, literatura y muchos nombres de calles, edificios y lugares con su nombre. Incluso en Bretaña hay un tipo de cerveza con su propio nombre. Ana fue una de las pocas mujeres de la realeza que sobresale por haber peleado por su independencia, aunque luego, por medio de uno de sus nietos, su pelea sería en vano. También gracias a que no se respetó su testamento y los términos del casamiento con Luis XII. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y activar la campana, darle like y le mando un enorme abrazo y nos vemos pronto. Besos.